cómo está gente de informática colectiva estamos en otro excelente vídeo para este canal como dice el título les vengo a mostrar a ustedes cómo tener el nuevo whatsapp estilo iphone 2022 tiene el tema oscuro y también tiene lo que es el tema blanco normal por defecto quiero decirles algo antes de comenzar que este whatsapp estilo iphone se actualiza creo que cada 20 días o cada 30 días según pero cuando salga una nueva versión yo lo voy a estar trayendo aquí con ustedes actualizando esa nueva versión del whatsapp estilo iphone así que vamos a comenzar con el vídeo tutorial lo primero que todo es que tenemos que ir acá en nuestra copia de seguridad acá que quiera acá nunca le damos acá ok y miren yo estoy ahorita lo que es en mi whatsapp original estoy ahorita con el otro teléfono que yo tengo entonces lo que vamos a hacer es irnos acá donde dice ajustes y nos vamos donde dice chat aquí vamos a hacer lo que es una copia de seguridad así que vamos a clicar aquí el botón le dice a guardar aquí no le dice copia de seguridad ahora lo que tenemos que hacer aquí sigan aquí el paso a paso es irnos en la play store ahora lo que vamos a hacer es buscar el whatsapp y lo vamos a desinstalar aquí mismo lo vamos a desinstalar ya no vamos a clicar el botón de la app y desinstalar no ahora vamos a ir en la play store y lo vamos a desinstalar para que se borren todos los datos del whatsapp y no haya ningún tipo de problema al momento de hacer la copia de seguridad ahora lo que vamos a hacer nosotros es irnos en la descripción de este vídeo y en la sección de comentarios fijados ahí vas a poder encontrar un enlace para que puedas instalar esa nueva versión del whatsapp estilo iphone lo que vamos a hacer es clickear acá vamos a bajar un poquito y vamos a clickear este botón que dice presiona para continuar este botón azul lo tienen que encontrar por acá si les aparece se le dan aquí bloquear y clickeamos acá donde dice presiona para continuar ahora si va a cargar lo que es otra pestaña y lo que vamos a hacer ahora es esperar 5 segundos tenemos que esperar 5 segundos y aquí abajito va a aparecer un botón verde que dice obtener vínculo vamos a clickear este botón y aquí vamos a poder encontrar el archivo simplemente clickear saca este botón azul aquí va a estar subido lo que es el whatsapp estilo iphone tú solamente clickear este botón y ya se va a estar instalando lo que es en tu teléfono si te aparece aquí de que está haciendo daño o algo como eso ustedes lo instalan normal y ya está ahora una vez que ya ustedes ya tengan instalado la aplicación vamos a entrar aquí en nuestra carpeta y aquí podemos ver el whatsapp estilo iphone enero 2022 esta es la nueva versión así que lo que voy a hacer ahorita es clickear este whatsapp y voy a clickear el botón donde dice instalar o sea se va a estar instalando y quiero decirles que no vamos a estar perdiendo la copia de seguridad entonces vamos a estar instalando la aplicación va a estar cargando vamos a esperar que esto lo esté analizando bien bueno en mi casa es mi teléfono lo está analizando y me va a aparecer el botón de abrir pero ojo antes de abrir lo que es la aplicación vamos a hacer algo muy importante irnos donde dice configuración y ahora vamos a ir aquí en una sección donde dice aplicaciones y vamos a buscar acá administrar aplicaciones y aquí vamos a buscar ahorita el whatsapp o sea vamos a buscar ahorita whatsapp y vamos a colocar aquí permisos de la aplicación aquí nos ha otorgado ningún permiso lo que vamos a hacer es activar los permisos en cada uno vamos a hacer esto una y otra vez hasta que todos estén activados aquí voy a pausar el vídeo para que no se me haga largo todo esto bueno gente ya he activado todos los permisos del whatsapp ya está listo ya he hecho todo esto y ahora sí voy a entrar en el whatsapp normal o sea en el whatsapp estilo iphone que ya hemos instalado ya está si les aparece algo como esto le damos acá el botón de ok y aquí vamos a clicar confiar en esta fuente es muy importante activar este botón si les aparece esto pues ustedes van a clicar acá aceptamos los términos y condiciones y le damos en aceptar no se preocupen si les aparece esto esto no es ningún riesgo no pasa nada ustedes le dan a aceptar recuerden que yo siempre pruebo la aplicación antes de traerse los a ustedes ahora lo que vamos a hacer es clickear el botón de aceptar y continuar y aquí nosotros vamos a colocar acá nuestro número de teléfono aquí voy a poner ese número de teléfono y ahorita continuó con el vídeo una vez que coloquemos nuestro número nos va a llegar aquí un código y vamos a clickear el botón de siguiente no vamos a presionar copia de datos de whatsapp no solamente le da siguiente y ahora esperamos la siguiente opción bueno ya hay clickear el botón de siguiente y como ustedes pueden ver dice se encontró una copia de seguridad acá hace cinco minutos lo hice y le doy acá donde dice restaurar y esta es la manera correcta en la cual ustedes pueden guardar miren ahorita con toda la copia de seguridad le doy en siguiente colocan acá su nombre y todo esto ya van a tener ahorita el whatsapp estilo iphone enero vean acá el último mensaje que había enviado a su momento cuando hice la copia de seguridad así que ya está hecho ya lo he comprobado y tenemos acá el modo obscuro para que quiera el modo obscuro ya lo he clickeado me va a sacar de la aplicación pero cuando ya yo entre aquí ya vamos a tener ahorita el whatsapp estilo iphone lo que es el tema obscuro podemos activar el tema blanco también ya tenemos todo listo al estilo iphone aquí tenemos aquí varias configuraciones donde dice chats donde dice notificaciones aquí vamos a poder hacer copias de seguridad también cambiar aquí el tema obscuro al tema blanco también bueno ahora lo que vamos a hacer es clickear este botón que dice mb preferencias vamos a clickear este botón y nos vamos donde dice universal clickeamos este botón y nos desplazamos hacia el final aquí vamos a poder hacer copia de seguridad y restauración y también le dice estilos y apariencia automáticamente ya tenemos los emojis al estilo ayos o sea la nueva versión podemos cambiar también a lo que es la one también podemos cambiar emojis el estilo facebook estilo android 0 y sistema emoji experimental que bueno esta opción simplemente para poder hacer esto le damos acá en descargar si quieres tener los emojis al estilo facebook estilo ayos el estilo ayos ya va a estar automáticamente y aquí podemos cambiar el estilo de fuente si queremos cambiar el estilo de fuente o las letras en nuestro whatsapp aquí nosotros lo vamos a poder cambiar al igual que los iconos o sea aquí podemos cambiar el icono dorado el icono morado icono verde cualquier icono aquí nosotros podemos cambiar acá este icono no también cambiar el icono de notificaciones lo tenemos ahorita en blanco lo podemos cambiar también eso es algo nuevo que tiene este whatsapp estilo iphone y ya está gente ya está lo que sería listo ahora lo que vamos a hacer es ver ahorita rápidamente el estilo iphone vamos a ver acá los emojis simplemente cliquemos acá nuestros chats voy a clicar este botoncito y aquí tenemos los emojis al estilo iphone que son nuevos algunos que van a estar nuevos por acá pero miren acá el botoncito del mensaje que es como casi como telegram no entonces bueno pues ya está lista tenemos ya rápidamente los emojis y aquí lo tenemos emojis grandes o sea lo tenemos también igual así que es algo interesante que tiene la nueva versión del whatsapp estilo iphone espero les haya gustado este vídeo como siempre que les haya gustado pues vamos a seguir trayendo más contenidos sobre aplicaciones este tipo de temas como whatsapp y también quería mencionarles del vídeo pasado del whatsapp plus que creo que algunas personas quizás tuvieron problemas con eso así que más adelante quizás lo vaya a actualizar ese whatsapp plus anterior que yo había traído pero quería decirles que a mí me funcionó en el whatsapp plus la copia de seguridad o sea a mí me funcionó quizás algunas personas tuvieron problemas con eso pero si llegaste hasta esta parte pues queríamos decirte de que voy a estar actualizando ese vídeo más adelante mucho mejor y quería decirles que mientras tú hagas una copia de seguridad no importa que tú tengas el nuevo estilo de whatsapp nuevo pero con que tú hagas la copia de seguridad y te vuelvas a instalar el original whatsapp ahí siempre vas a recuperar la copia de seguridad bueno ahora sin más nos vemos hasta el próximo vídeo